Bueno, Cazar Mosquitos se trata de una aplicación para celulares o tablets que tengan el sistema operativo Android. Tiene dos objetivos. Por un lado, la parte preventiva de difundir información sobre las diferentes especies de mosquitos que hay en la Argentina, sobre todo aquellos que tengan importancia sanitaria. También información sobre cuáles son los sitios o los objetos que pueden servir como criaderos de larvas, de mosquitos, cómo hacer para eliminarlos, para no tener mosquitos en nuestras casas, en nuestros barrios. Y por el otro lado, la parte científica, que es recolectar datos que sirvan para generar una base de datos sobre la distribución de estas especies de importancia sanitaria, está centrado básicamente en Aedes aegypti, que es el más problemático. ¿Y cómo le envía a la gente o la que usa la aplicación esa información a ustedes? Claro, la aplicación está disponible en las tiendas de aplicaciones de los teléfonos Android. Es gratuita. Una vez que uno la descarga y se hace un usuario, puede cargar una foto en la aplicación sobre el mosquito que encontró y la aplicación tiene como una clave basada en esquemas, en dibujos sobre los diferentes patrones de coloración de los mosquitos, que ayuda al usuario a determinar qué especie es. Se basa en tres especies, que son las más comunes y las de interés, Aedes aegypti, Aedes albopictus y Aedes albifasiatus. Entonces, el usuario va eligiendo qué patrón de coloración le parece que es su mosquito y de todas maneras envía esa foto, envía los datos, envía también la localización de ese hallazgo, nos llegan los datos a nosotros, al equipo de investigación, revisamos esa foto, revisamos los datos, validamos si es determinada especie o no y le contestamos al usuario qué especie encontró y si tiene algún interés sanitario o no. Claro, digamos, la gente se asusta que lo pica un mosquito, que le llama la atención por algo, le puede sacar una foto y a través de la aplicación se puede enterar qué clase de mosquito era. Claro, exactamente. Es también una herramienta de comunicación directa con gente que se especializa en eso. Bueno, pero también si les asombra la repercusión que tuvo esto, ¿qué les ha parecido? Sí, la verdad que estamos sorprendidos, estuvo muy buena repercusión, muchos usuarios en estos últimos días y nos vienen llegando muchísimos datos, así que estamos contentos. Te pregunto también, ¿cuánto tiempo trabajaron en esto? ¿Cómo surgió la idea también? Bueno, esto es un poco derivado de un proyecto anterior que habíamos trabajado también, que es del estilo, estos proyectos se llaman de ciencia ciudadana o de participación ciudadana, porque emplean casualmente ciudadanos no profesionales científicos en la recolección de datos. Un poco derivado del proyecto anterior, surgió la idea de hacerlo con mosquitos. Estuvimos trabajando en esto desde más o menos marzo del año pasado. En sí, desarrollar la aplicación no es mucho tiempo, pero sí tiene una base importante científica atrás, que eso es lo que a veces tratamos de destacar, que es más que nada un proyecto científico, porque las bases de datos después las utilizamos para hacer modelos de distribución y demás científicos, que se pueden utilizar secundariamente para modelos de salud y de gestión, pero bueno, también tiene este componente que el ciudadano al participar de un proyecto de ciencia se ve un poco más involucrado y más motivado a contribuir. Entonces, tiene varias aristas que son positivas. ¿Hay un tipo estimado? ¿En cuánto le pueden dar una respuesta a la persona que carga una información en la aplicación? Sí, la pregunta es muy buena, porque generalmente lo hacemos en menos de una hora, con la cantidad de datos que han entrado entre ayer y hoy, estamos tardando un poco más. Ayer eran a las 12 de la noche y seguíamos validando datos, o sea que bueno, va a tardar un poco más, pero no puede pasar más de uno, dos, tres días.